¿Quién es este que más hay gol? ¡No, pero más tiene la cabeza el dinero! ¡Esto! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gol gana! ¡Uy! ¡Espera! ¡Uy! ¡Todo cerca! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡No w색 got off de Dingerotary! ¡Me llamo! ¡Aaah! ¡Que mi fueran, si perしま! ¡Esto! ¡¿Te c pasara?! ¡Lo fic'! ¡Y debería cировать en el domu... ¡Por cierto! ¡Aaah!